Vamos a estar promoviendo todo lo que es estudios en Estados Unidos, carreras de grado y de posgrado, también cursos cortos, vamos a estar hablando de becas, posibilidades de estudio, de ayuda económica y también vamos a contarles un poco sobre los programas que tenemos vigentes actualmente y los vamos a ayudar con todos los pasos y todo el proceso que implica ir a estudiar a Estados Unidos. Así que esperemos ofrecerles toda la información lo más completa, precisa y actualizada posible. ¿Cuáles son algunos de esos programas que están vigentes? Bueno, primero, si ustedes buscan ayuda económica, visitar siempre la página de la Embajada de Estados Unidos, la página de la Comisión Fulbright Argentina, Education USA Argentina y los programas que tenemos vigentes en Education USA, donde soy yo, son el Competitive College Club y el programa Oportunidades, que le brinda a la gente que no tiene recursos para, digamos, transitar todo el proceso de postulación a la Universidad de Estados Unidos, le brinda los medios y la ayuda económica para poder efectivamente presentarse, los viajes a Buenos Aires, los exámenes internacionales, la traducción, el visado, todo eso los ayudamos económicamente. Así que está muy bueno, está abierto a la convocatoria para todo el que le interese y los esperamos. ¿Se han incrementado las personas que se interesan en participar de este tipo de programas, de becas? Sí, bueno, en los últimos años, por lo menos los últimos dos años, hay cada vez más cantidad de interesados en viajar al Exfeller y estudiar afuera, sí. ¿Y estas becas y programas son para distintas áreas temáticas? Sí, pueden presentarse de todas las áreas, de las distintas facultades, en general, es muy valorado las habilidades de liderazgo y de ayuda a la comunidad y el interés de mejorar la comunidad en la que cada estudiante vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!